Hemos organizado la atención para COVID para que podamos utilizar de la manera más eficiente las capacidades y los talentos de los profesionales de salud. Aquí el Instituto de Salud para el Bienestar juega un papel fundamental y qué bueno que se creó antes de COVID. El maestro Juan Ferrer y de manera específica aquí el doctor Alejandro Sbarch están organizando esto de manera muy eficiente. El modelo básicamente consiste en que tenemos una tutoría de los pocos, muy pocos médicos especialistas y médicas especialistas en medicina crítica, pero cada uno de ellos y ellas va a lograr coordinar a cinco profesionales de la salud que van a ser capacitados para este propósito. Obviamente no se puede desarrollar especialistas en medicina crítica en un tiempo tan corto, esto es una subespecialidad que requiere un entrenamiento de al menos dos años. Pero lo que sí se puede es tener un entrenamiento suficientemente estructurado para que las y los especialistas ya existentes puedan coordinar. Nuestro agradecimiento, por cierto, a estos especialistas, en particular los del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El doctor Guillermo Domínguez Cherit es uno de los que nos está ayudando de manera más directa en este aspecto. ¡Gracias!